Hola, yo soy Cristina Ruz, yo soy Ariel Gavila, somos Binaural Monocultur, somos un dúo Binaural por dos neuronas y Monocultur porque ella es alemana y yo soy de Córdoba y hemos armado este grupo. Nos interesa investigar nuevos formatos escénicos. Como grupo existimos desde el 2004 y nos interesa, como dijo Ariel ya, trabajar un poco en nuevos formatos escénicos. Estamos siempre interesados en encontrar el límite entre ficción y real. También nos gusta mucho trabajar con gente de otras disciplinas, tanto artísticas como directamente, no sé, como historiadores, científicos. Conocimos trabajos parecidos, hay varios artistas que trabajan con audio walks, como por ejemplo la canadiense Janet Carley o un grupo amigo alemán que se llama Huygiene Hoyte que también tienen un audio tour y como conocimos esos trabajos y nos dio ganas de experimentar algo parecido. También nos gustaba la idea de tomar la ciudad como si fuera un gran escenario y el hecho de utilizar audio te permite la libertad de resignificar la ciudad de otra manera, ir metido en una cápsula de ficción, vas con auriculares. No sé, un amigo me decía que cuando era joven en Facebook me decía, ah, cuando yo era chico salía con el Walkman escuchando Pink Floyd a caminar por la calle. Y es algo similar, ¿no? Nada más que metidos en una historia de ficción, meterse en una cápsula y resignificar la ciudad de una forma. Y también encontrar la teatralidad que tiene la misma ciudad, ¿no? Que tienen los transeúntes, que tienen las placas. También nos interesa mucho que el espectador tenga otro papel, ¿no? Que no tiene un papel, bueno, me siento en la sala, veo una obra, sino que tiene que ser muy activo, básicamente tiene un rol en esa propuesta. Y si él no actúa, o sea, si no va a la esquina, si no abre la puerta, si no se mete en el lugar, la obra no ocurre. Y bueno, hasta ahora lo hicieron en el festival Mercosur, en Brasil y acá. ¿Qué encontrón de diferente, más allá de las historias particulares que usaron? ¿Qué fue diferente de trabajar en cada uno de estos lugares? Bueno, toda ciudad tiene su idiosincrasia, todos los auditores son muy diferentes. A pesar de que utilizamos algunos recursos similares, de ficción eran muy diferentes. Por ejemplo, no sé, hay lugares en Brasil que eran un espacio verde, básicamente, por ejemplo, era un... Como un parque. Como un parque. Otro, bueno, otro muy distinto era en la ciudad de San Pablo, en el centro de San Pablo, que es un espacio muy intervenido. Y durante unas décadas el centro de San Pablo fue abandonado. En Córdoba tenía un carácter muy histórico y también pasábamos por lugares muy históricos. Acá en Rafaela, bueno, había un origen en la masonería de la ciudad que nos interesó y también tenía un carácter histórico. Y el mito de túneles que recorre toda la ciudad, una supuesta red de túneles, también es algo que nos interesó mucho. Y, bueno, en realidad nos encanta ver la ciudad primero, ver qué tiene, qué podemos descubrir y en base a eso armar la ficción. ¿Te parece que es teatro el audio-tubro o es otra cosa? Para mí sí, pero si alguien hace, es muy discutible, ¿no? Sí. Es una materia muy discutible. Si alguien me dice que... Creo que pasa en el teatro como en todas las artes, ¿no? Ya las fronteras están bastante difusas y entonces... A mí... Yo soy una persona de teatro. No vengo de las artes visuales ni de la música. Y creo que el teatro siempre, a lo mejor, para ser un arte híbrido de varias disciplinas, siempre ha estado como un poquito atrás de las otras disciplinas en cuanto a la investigación de vanguardias. Y... No sé, me parece que es tiempo de investigar cuáles son sus fronteras posibles. Más allá del actor y el espectador, lo mínimo y indispensable. Es posible hacer teatro sin actores, es posible hacer teatro de muchas maneras, con tecnología, es posible hacer teatro virtual, es posible hacer... Hasta ahora lo único que no se puede sacar es el público, parece. Sin público hay sistemas fritos, parece. Y cómo es el proceso armado de cada audio tour? Bueno, lo primero es ir al lugar, primero, bueno, contactar a alguien que nos asesore también. No, está cerrado. No, está cerrado. No, está cerrado el cine. Mañana. Sí. Mañana abre. Ahí al lado está la programación. El proceso empieza normalmente que nos contactan y ahí pedimos que nos conecten con alguien que nos pueda pasar información vía mail, primero, así, sobre lugar, sobre espacios interesantes, viajamos al lugar y conocemos todo, digamos, la ciudad, los espacios, nos juntamos, en este caso, con Jerónimo Rubino, el historiador que nos asesoró, que nos cuentan, etc. Vamos recopilando, digamos, mucha información y vamos a tratar de encontrar y definir un recorrido interesante, que no sea demasiado largo, que no sea demasiado corto, que sea viable, con las autorizaciones, por ahí hay que pedir autorizaciones de lugares, y con toda esa información vamos, bueno, vamos charlando, qué hacemos, qué idea, qué personaje, qué puede pasar, va a ser el suspenso, de qué va a ser, y vamos empezando a escribir un guión, que curiosamente lo escribimos entre los dos, que no sabemos ni nosotros cómo lo hacemos. Y mientras escribimos solamente, vamos como empezando a recorrer, y recorrer, y recorrer el trayecto, como primero para ver cuánto texto, por parte, qué indicaciones hacen falta, qué detalles podemos incorporar en la historia misma, porque eso es lo que nos preocupa mucho, que tenga como el espacio incorporado en el guión, que no sea, ah, vamos a hacer una historia policial, y solamente son indicaciones, ahora doble a la derecha a la izquierda, sino que realmente las placas, las cosas cotidianas, tengan que ver con la misma historia, ¿no? Y a partir de ahí... Y bueno, una vez escrito el guión, grabamos con actores siempre locales, de la ciudad donde estamos, y... bueno, una vez... generalmente, bueno, suele ser un personaje principal y otros secundarios, este... grabamos con los actores, y luego viene el músico, Guillermo Ceballos, que siempre trabajamos con él, en la banda sonora y el diseño sonoro, que le pides el grabo a los lugares, arma un ambiente sonoro, y también toda la banda musical, que es la última etapa de producción, y todo esto con muchas pruebas de por medio, con gente, para ver si no se pierde... Si dan los tiempos... Si dan los tiempos... ¿Sonido grabaron de toda la ciudad? Sí, siempre grabamos sonido de toda la ciudad donde vamos... Nunca hicieron trampa de decir... No... No, de hecho, Guillermo usa varios sonidos, y los incorpora en la composición musical, ¿no? Entonces, como aparecen sonidos, pero ya convertido en música, ¿no? Sonidos que él tomó de la ciudad. O sea, cada auditor tiene su propia sonoridad, como cada lugar tiene su propia sonoridad. ¡Suscríbete al canal!